buenos días mis queridos amigos al día de hoy vengo ofreciéndole un ritual para el dinero la economía en el mundo está muy dura yo soy luz prosperidad infinita mi correo le mes luz 7 arroba gmail.com dudas y pregunta mi correo consulta de pago al 6 7 6 7 7 7 1 2 2 7 8 6 ese es mi número ahora nuevo o al 6 8 7 2 1 0 7 7 3 por whatsapp recuerden que estoy en españa 0 0 34 vale marcado de eeuu es el 0 11 34 si no me equivoco y el número bueno mis amigos miren la economía está muy apretada y cada día que nosotros venimos inmigrando de otros países pues necesitamos desenvolvimiento prosperidad y economía mi canal en luz prosperidad infinita es es un medio para la prosperidad y la economía siempre casi siempre son los rituales que yo mantengo porque es es lo que me encanta hacer y es lo que me gusta entonces esto yo lo tengo de decoración no es no es bueno es obligatorio que lo tengáis puesto pero es una manera de decorar ok entonces vamos a coger un vaso con agua vamos a coger bicarbonato el bicarbonato de sodio bicarbonato que lo ven en los centros comerciales una moneda vamos a lavar el bicarbonato en la agua con bicarbonato perdón vamos a lavar la moneda y perdonen por la equivocación aunque se admite porque cuando se hace un vídeo que no se programa pues suelen pasar estas cosas lavamos el dinero hay que lavarlo porque porque lo cogen muchísimas personas en las manos vamos a tener brillantina veis que lo tengo yo en mis dedos vamos a traer escarcha que ya lo tiene aquí como ustedes ven las escarchas vamos a echar el dinero en el día de hoy vamos a pedir vamos a presignarnos yo me voy a presignar con la moneda para que esta moneda todo lo que se va vuelva 7 77 veces 7 la echamos un vaso con agua yo he cogido un frasco bien grandote para no tener que cambiar el agua porque hace mucha calor una rama de ruda vale tenemos que tener vamos a echarle destrancadera aceite de destrancadera para destrancar todos los caminos vamos a pedir permiso a nuestro guía espiritual recuerden sé que las obras espirituales siempre es magnífica al lado de la bóveda espiritual para que traiga todas las cosas hermosas para que los guías espirituales estén ahí sepan cuáles son nuestros deseos delante de la voz espiritual trabajen sus obras delante en una mesita delante la obra espiritual para que esos guías también adquieran la fuerza de su deseo y manifestación de lo que ustedes quieren vamos a tener suerte rápida vamos a echarle un poquito suerte rápida yo ya le eché antes vamos a echarle un poquito de don juan del dinero o aceite oro de plata o esencia da igual destrancadera vamos a destrancar todos los caminos que están trancados para el dinero vamos a traer ese dinero esa economía esa extra ese desenvolvimiento esa prosperidad vamos a traerlo con suerte rápida para que todo sea rápido y vamos a traerlo con esencia de imán para apegar ese dinero vamos a trabajar con perdón y un momentito con por ejemplo este este ritual también sirve para las personas que quieren jugar yo le he puesto un incienso de loto porque a veces me quiero jugar a la lotería me apetece jugar a la lotería esto es para traer extra dinero también tengo el de imán imán del dinero el incienso y también tengo por ejemplo si usted tiene un negocio es magnífico que atrae cliente entonces yo he puesto estos incienso como veis aquí están puestos antes de empezar el ritual no tiene que ser así como lo tengo puesto solamente es poner los incienso el frasco de agua o un vaso de tubo vale las flores que yo tengo puesta no es necesaria ponerla solo yo las pongo de adorno pero bueno es una manifestación también para los pétalos atrae mucho la energía positiva en la naturaleza es oricha oco es la tierra que nos da la fuerza vital ok echamos la moneda le echamos brillantina que como veis lo tengo allí aquí ya como no me queda mire le echamos brillantina dentro tenemos que acoger un algo que sea plateado que brille que sea perdón dorado dorado vamos a levantar el bar el vaso o el frasco vale bien potente y lo vamos a poner debajo y vamos a poner el vaso ya veis por encima que la moneda se ve dentro como ustedes pueden ver aquí aquí dentro se ve el reflejo de lo que yo puesto debajo veis por dentro se ve el reflejo de lo que yo he puesto como veis veis es como si fuera el dinero entonces echamos la moneda y ponemos la ruda encima y vamos a pedirle acuérdense primero tocarse la ruda por todo el cuerpo los tres puntos en la señal de la cruz y decir a nombre de ustedes quieran yo no lo pongo nombre yo pongo y digo el nombre de todos mis guías protectores deben desenvolvimiento evolución y prosperidad rápida extra al universo lo estoy pidiendo porque yo yo doy para recibir y recibo porque doy entonces la ley recíproca del universo me permite multiplicar y ahí pueden expresar la ley del dinero el dinero es mi mejor amigo todo lo que yo produzco produce dinero el dinero es un imán el dinero viene a mí como un río expresar la ley de atracción ok todo lo que pueda entonces la ley de atracción usted tiene que entender la pueden mirar por internet vale que no es lo mío pero pueden vincularse mucho con la atracción de la economía del dinero ok entonces esto vamos a ponerlo encima de la nevera tienen que estar encima en la cocina encima de la nevera ok no es necesario los aceites yo se lo he hecho para que el proceso sea más rápido pero no es necesario porque se utiliza mucho aceite la ruda se le va a secar un poco y no va a ser muy efectivo entonces si no usan aceite es mejor yo en este momento lo hago con aceite si veis que la ruda se le marchita como tengo sembrada le vuelvo a poner la ruda vale pero siempre una mínima una gotita muy muy pequeña y vamos a recuérdense lavar la moneda con agua con bicarbonato y vamos a proceder a hacer este ritual para las personas que tienen bóveda espiritual ok vamos de una vez después de ponerle estas flores que no es obligatorio a mí me encanta ponerle a la bóveda espiritual rosas a cada uno de los guías espirituales como ustedes los ven aquí para darle fuerza firmeza y estabilidad y vamos de atrás para adelante vamos a regar pétalos de rosa para que esos espíritus se llenen de alegría para que florezca mi vida florezca la vida de ellos y florezca la mía para que aleje las cosas malas y atraigan lo bueno para que traiga toda esa prosperidad ese dinero y esa fuerza vital estos flores rojas la pueden poner los medios las personas que son medios que ya tienen desarrollado vale y vamos a llenar la mesa de pétalos de rosa con esa misma rosa para que la mesa espiritual tenga fuerza espiritual y esos guías espirituales sepan lo que ustedes quieren siempre tengan conexiones con su guía espiritual para que ellos le den el mensaje para que ustedes puedan tener el mensaje y puedan resolver todas sus cosas teniendo vinculación siempre el ritual ven que está al lado de la pobre espiritual por ejemplo hay personas yo aprovecho este ritual para hablar de esto hay personas que son interrumpidas por espíritus obsesores y espíritus oscuros vale que vienen del espacio por ejemplo o que quieren vincularse y se pegan yo siempre es bueno poner el abobo espiritual un vaso a los espíritus necesitados del espacio se lo pongo en el último o en el medio a los espíritus necesitados del espacio para los espíritus que quieren comunicarse que no están en nuestro cuadro espiritual nosotros le podemos dar luz a esos espíritus para que no nos molesten durmiendo para que no tengamos pesadilla ok para que esos espíritus refresquen y si vienen a nosotros porque no nos conocen o se pegan por alguna vinculación o reencarnación astral pues tengamos una voz espiritual bien clarita ok bueno este es el ritual de la ruda que se vincula también yo vinculo todos los rituales que hago lo vinculo con la bóveda espiritual lo vinculo mucho estos son protecciones que yo voy haciendo para las personas que que hago limpias lo vinculo mucho con la voz espiritual para que ellos tengan mucho desenvolvimiento para que ellos me escuchen el mensaje de la de la fuerza espiritual que yo le pongo es bueno ponerle una velita en la voz espiritual también le puede poner vela de diferentes colores no pues no tiene que ser blanca por ejemplo si ustedes quieren evolución material tanto espiritual yo siempre digo primero evolución y material ponerle una vela amarilla ok porque 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 a lo mejor que se vinculan con un espíritu yo por ejemplo tengo un espíritu gitano camino de ocho puedo poner la vela amarilla todos los guías espirituales porque los colores del arco iris son vitales la voz espiritual normalmente influye mucho ya que tiene nueve colores quieran o no quieran entonces trabaja mucho los guías espirituales nueve colores menos el negro y es bueno ponerle vela de colores porque no siempre vamos a estar haciendo lo mismo hay que evolucionar para poder tener evolución hay que entrar en otra dimensión es decir los medios los espiritistas no podemos siempre estar en lo mismo si las raíces de lo que se debe hacer pero hay que ampliar la raíz espiritual hay que ampliarla para que podamos llegar a una alta dimensión por ejemplo la persona que inventó el agua de florida y ha tenido una alta dimensión ya no necesita coger las flores para bañarse pues tienes el agua florida entre otras cosas el que inventó la coca cola entonces no nos podemos quedar estancados siempre haciendo lo mismo tenemos que hacer cosas diferentes un beso para esas personas que me imitan que me están imitando en youtube a mí me alegra que me imiten porque mi espíritu alcanza luz cuando usted roba porque hay que decirlo así roja una obra espiritual y la lleva a su terreno vale en otra forma diferente para mí es un placer que usted me copie esa persona que me está copiando mi vídeo pues para mí es un placer porque yo sé que le gusta mi vídeo usted está ampliando mi conocimiento y para mí eso es muy importante porque ese conocimiento que mi guía espiritual está mandando a la tierra usted lo está ampliando y usted también está adquiriendo conocimiento para los demás siempre y cuando no lo coja para la ley de para mí sino para el universo siempre y cuando usted lo comparta para hacer el bien pero si va a hacer el mal pues absténgase las consecuencias bueno muchísimas gracias por estar ahí mis queridos seguidores gracias por la confianza que me tenéis para mí es imprescindible para mí es algo muy grande porque me da fuerza para seguir adelante sé que mis guías y mis seguidores están trabajando con mucha fuerza y mucha claridad y mucha luz mucha luz para el mundo entero y muchas cosas buenas muchachas y muchas bendiciones besote para todos ustedes cuídense